que rafagazo me pego me matabas de 3 balas de 3 balas me matabas yo le pegue con la m107 dos veces en la cabeza y no moria el hijo puta eso era muy falso vale he salido de las piedras de arriba medio bien entra el drago posicionando el mismo sitio loco vale vale al 1 al 1 si entra pero vete corriendo y metete en los hangares es que el hangar no me gusta joder pero si es tope guapo nos ponemos 3 barricadas ahi yo he salido mas o menos por donde ayer te mataron te acuerdas ayer yo no jugué contigo cabron ayer ha salido en el quinto coño ahora te la guardas ahora me obligas ayer esta escribiendo el steam y yo ustedes no no espera tu colega lenzi para ver donde estamos ahora vengo mientras que entro ahora vengo espera que venga javi para decírselo oye los super fongi se atraen por el repelente si no tu te lo echas y no te haces nada pero que no se no lo he probado no se cuanto dura ni cuanto no dura no habia uno de nosotros que lo probo los de estos chavales si dice que el el majesty flow no donde estas estas en el otro lado majesty flow va un poco laveado el juego me ha hecho una actualiza de 300mb de hecho estoy intentando conectarme con la otra cuenta que tenia me ha empezado a actualizar y digo ostia veras que voy a tener suerte cuantas cuentas tienes tu? donde estas? yo tenia la de la antigua y esta la antigua no me dejo conectarme la ultima vez me estoy conectando otra vez aqui la tienes baneada o que pasa? no no se no me dejo bloquearme aqui la principala te logueo bien te acuerdas? si no pero yo me tuve que crear una cuenta esta no 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 quítate tu bien tira que yo te doy la mia asi luego sales perfecto perfecto correcto entiendo aja g en minecraft en que? en cual es tu? el dragon normal piel 1 el normal es que no pone nada 20 20 luego tienes que contarme si tienes toda la luego tienes que contarme si te voy a... todo lo que haces lo haces lo haces lo haces es duro es duro es duro claro que no hay a ninguno que lo haces gente? ehh pvp airport Airport A ver si lo he quemado o que? Ya estoy, ya he vuelto Oh Lo he cargado Si? Pues ahí hay luz de un pavo que he matado, si quieres pillaselo Pobre que la leche tío Tengo que lotear más joven Tengo de mochila Voy para adentro ¿Te siguen disparando Josema? Si, si ¿Por qué se no? Lo he matado ¿Dónde está quien te dispara Josema? Está en el árbol ¿Dónde estoy yo? ¿Es el mismo? Si, ya lo veo No 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 Me mataron Me cago en la puta, me mataron No 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 lo veo No 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 Ah, mañana creo que no nos dice las bases del concursi Y Adam se está viviendo tu bebida ¿Un concurso? No, un concurso Yo voy petao, petao, tío ¡Mierda! ¿Te han matado? Claro, si me mataron... Ahí va el spawn, me pegaron... ¿En la cabeza? ¡Ay, qué collazo! Vale, he matado dos en el spawn ¿Te has matado, Josemar? Dos en el spawn ¿Te has matado o te has matado? Yo, 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 dos O sea, que te has matado No, que yo he matado a dos en el spawn ¡Joder! Quiero, yo te quiero What is love? Baby, don't hurt me ¿Buena ni Juan? Yo me llamo Pepe Me voy de aquí de respawn ¿Estoy entrando otra vez, cabeza? Hasta luego el pintere loco ¿Al dos, no? ¿Estoy en el dos todavía, no? Sí, estamos en el dos Tengo mi gato aquí, tío El blanco Marrón ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todo bien A ver, dos Yo creo que tenía Pace a afectar todavía por ahí alguna, que me sobró algo Enriquezame al Paypal y te lo apago yo Paypal Yo me voy a pagar lo mío, tío A ver si el día uno, el día dos Tío, estoy dentro Yo estoy preparándome para ahí Me estoy metiendo en Me 107 con cuatro cargadores Se gastan rápido lo que viene siendo 4 cargadores El portajito de mi abuela Me lo confirmo Me lo confirmo, el portajito de mi abuela Ya lo hago, tío ¿No te gusta ya? No, porque esto es cuando antes es A ver se ha cambiado de canal, tío Ahí estamos Eso No, pero es que estoy ladrando Hombre, pues ya sabes Te cambias de canal y ya está Claro, porque nosotros estamos aquí jugando y vamos a hablar un huevo ¿Cómo hablo un huevo ellos? Yo no veo nadie Me va a matar ya El 1 normal, ¿no? Y yo, a salvarme el culo, anda A salvarme el culo Vale, vale, cuando se le quite el respaw Que se ha ido para allá ¿Para dónde se ha ido? Se ha ido para... Se ha ido para allá, eh Kratos Ya que nadie te dice nada Para trondoso Tú lo ves Tú lo ves Tú lo ves, pero No, no, no Pero me he salvado, me he salvado yo ¿Cuándo lo tienes? ¿Quién? ¿Al tío lo ves o no? No Que se ha ido para la entrada, ha creído O para arriba ¿Para arriba? Si está para arriba me lo cargo yo Pequeño perdigón Mátame, tío, que te estoy saltando Mátame, tío, que te estoy saltando Si se ha ido el tío Si se ha ido para... Para el aeropuerto O tira para arriba Lo que no sabes que hacen los kratos Una polla vengorda No No, un arroz con una bichuela El potaje esto de mi abuela Que me lo confirmo Que te confirmo El potaje esto de mi abuela Voy a ver si lo veo por ahí Yo lo veo, tío Alguien está conmigo ¿Quién está conmigo? ¿Quién me han matado, primo? ¿Me estás matado? Pues venga, vente para acá Con el otro Dame un besito tú Dame Los dos vamos igual de bambi, tío Vamos igual de bambi ¿Te la cambio? Nah, que ese es una puta mierda Para matar Vamos por aquí Que ha dicho papáluca Que aquí hay uno Vamos Pero vaya arroz con la bichuela No, el potaje Tony ha salido solo con cuatro, chaval ¿Con cuatro? ¿Qué dice, loco? No sé Y no sean falsos Ya me iba a desconectar, cabrón A ver, ¿para dónde voy? ¿Puedo ubicarme? No sé, para donde quieras Para... Pues que no sé dónde estoy ¿Aquí has salido delante mía? Sí ¿Seguro? ¿Qué dice? Es verdad, es verdad Sí, sí, sí Ah, no, coño, joder No, no, sí, sí, sí José, me ha quedado uno ¿Dónde? Bueno, arriba, ¿por dónde voy yo? Delante mía, en la roca ¿Pues? Ah, lo veo, lo veo Espérate, que veo el portajito No, ese eres tú Ah, vale, vale, vale ¿Libas el sniper? Muerto Toma Vale, ya te ha matado, papalúca Ya te ha matado el blaster No me seas capullo Bueno, sí Llegará el... La municipio... No, 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 tú pilla Que tengo una... Una mano Déjame coger lo que es... El lordos con M107 El lord ahí arriba Yo ¿Dónde vas yo? Vente, 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 eh Yo SVD, Josema Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pilla Oh, loot, loot Yo SVD y déjame... Tú tienes melee Espérate No, no tengo melee Cúbreme, cúbreme Osv, yo lo llevo Entonces... Déjame la mochila ¿Viene alguien por allá? Y el shell me lo llevo No hay mochila de eso De nada, primo ¿Dónde? ¿Tienes alguien por allá? Toma, ADX Estaba escribiendo, estaba escribiendo Dame un par de ellos y ya está Mira lo que he escrito por chat global ¿Dónde están? Pues tengo que ir donde las tirado Ah, vale ¿Y adelante? ¿Los has cogido? Sí, eh Menuda mochila ¿Dónde? En el esposo Por cierto, ¿estáis en un topo o algo? No No hace falta, estamos en clan ¿Eh? Ah, pero en clan no nos podemos matar Sí, pero bueno Más riesgo ¿Dónde? ¿Te está rusheando? Sí No lo veo, tío Está en la roca hacia delante Voy, voy, callado ¿Para roca alante? No veo yo ni Abajo o arriba Arriba vuestra Vale Este es el que me seguía todo el rato, tío El que me dijo José Maese Ahí está, ahí está Han disparado dentro del aeropuerto Lo había escuchado Sí, sí Vamos a ayudar a estos Y luego va No lo veo Ah, ya lo veo Sí, 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 lo veo Sí, lo veo Está aquí, está aquí ¿Aquí a dónde? Está la roca delante de mí O sea, aquí hay tres rocas grandes al final Pues una es la primera La que tú Alguna tiene visión nocturna, tío Sí, yo lo tengo Pero sobra Bueno, cógete la mía Que era tuya El potajito de mi abuela